Para dar la partida, la salida rápidamente por la parte de adentro, Ricky Ricardo, una cabeza por la parte de afuera, rápidamente Winston Green con el logio lo van desplazando, después va quedando Víctor Goribin, Favre Marker, está en el quinto el parrandero, en el último Jeff Rowe, andodean el botel 800 metros, adelante se mantiene Winston Green, cuerpo y medio, el logio segundo, Ricky Ricardo en el tercero, en el cuarto va pasando Favre Marker, después va quedando Víctor Goribin, 24-1, el primer cuarto de milla, por delante está Winston Green con dos cuerpos, en el segundo lugar Ricky Ricardo, un logio en el tercero, Favre Marker avanza en el cuarto lugar, faltan 400 finales, sigue por delante Winston Green, su inete miró hacia atrás, en el segundo lugar el logio Ricky Ricardo, después va quedando Favre Marker, afuera el parrandero, ando faltan los últimos 250, Winston Green mantiene la delantera con tres cuerpos, Favre Marker está segundo, el parrandero aparece por la parte de afuera, Winston Green se defiende, Favre Marker segundo, el parrandero tercero, acercándose a la meta, ganó Winston Green, segundo el parrandero afuera, sobre Favre Marker, después llega en la parte interior, Víctor Goribin con Jeff Rowe, en el último lugar, un logio. Favre Marker